¡Mmm! ¡Mi payao ameral! ¡Mmm! ¡Mi payao ameral! ¡Mmm! ¡Mi payao ameral! Lo dicen claramente porque no pasa nada, porque nada va a cambiar y porque en última instancia terminan siendo complicados en la denuncia. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos que es muy fácilmente, nuestro Estado es muy fácilmente sobornable. La gente prefiere pagar antes que hacer el trámite regular. Son dos problemas serísimos entre los muchos que hemos visto ya en los reportajes de autoridades, como decía, que quieren hacer lo que les da la gana, como si fuera su propia chacra. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cómo la ven en servir? Bueno, una primera cosa importante que tiene que ver con el tema de la confianza que tú has mencionado. Y ciertamente tenemos un problema serio de desconfianza por parte de los ciudadanos frente a los funcionarios públicos. Y tienen toda la razón. Porque cuando una persona va a una entidad pública, lo más probable es uno que no tenga satisfecha su necesidad y dos, que vaya a ser atendida no de una manera adecuada. Entonces, frente a eso, creemos nosotros que debemos hacer algo sumamente concreto y es como profesionalizamos el tema de la atención al ciudadano. ¿Pero cómo hacer eso? Porque esto se puede hablar mucho y podemos tener grandes discursos y grandes promesas. Es más, las hemos tenido. No ha habido presidente que no haya entrado y que no haya dicho, ahora sí hacemos la reforma del Estado. Y finalmente no tenemos nada en concreto. En ese tema concreto de profesionalización de la atención al ciudadano, estamos trabajando con la Secretaría de Gestión Pública para, a través de la escuela, comenzar a capacitar, dentro de los programas que tenemos en la escuela, ¿Qué escuela? La Escuela Nacional de Administración Pública, que va a trabajar directamente algunas cosas y a través de las universidades otras. Pero lo que queremos en este tema concreto es trabajar lo que es atención. Tanto lo que podría ser la atención directa, como todo lo que está detrás. Porque, digamos, no basta una buena sonrisa para atender bien, sino es satisfacer al ciudadano en sus necesidades. Pero yo quiero insistir en esto de la escuela, porque es una novedad, Juan Carlos. Me parece que no todos sabemos que hay una escuela. ¿Esto es lo que antes era el INAP? Digamos, había en los años 70, par de los 80, dos instituciones. Una que era el INAP y otra que era la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Entonces, esto es algo parecido, pero que no tiene un modelo distinto. La escuela que hemos creado, que ha sido publicada en el decreto supremo el 29 de julio de este año, lo que pretende hacer es, sobre la base de lo que existe en el mercado en este momento, cómo trabajamos en alianza y, en segundo lugar, cómo podemos incidir para efectos de subir la calidad de la educación en gestión pública. Esto es importantísimo, y creo que no se sabe lo suficiente. Sí, lo que pasa es que estamos terminando el modelo y ya hemos lanzado una primera convocatoria, pues tenemos tres cursos, uno largo de dos años, uno de tres meses y lo que es capacitación. ¿Y la idea es que todos los funcionarios públicos pasen por la escuela? La idea inicialmente es que los directivos de las entidades públicas pasen por la escuela y en la capacitación va a haber otra forma de entender el asunto. No es en función del pedido que nos hagan, sino las cosas importantes que creemos. Entonces, una cosa importante que creemos es justamente este tema de la atención al ciudadano y cómo a través de la profesionalización vamos a responder a dos cosas. Uno, atender bien, y dos, eliminar el tema de corrupción. Entonces, por lo menos en lo que es esta corrupción chiquita, en la cual le piden formularios a quien no deben pedirle, donde se le pide a una... ¿Y cómo conversa esta escuela con todo el tema de trámite administrativo? Esta cuestión de mejorar los procesos administrativos. Totalmente en la mano. Por eso nuestra alianza y trabajo conjunto con la Secretaría de Gestión Pública. O sea, no es que nosotros servir, hagamos las cosas solos, sino obviamente en este tema que le corresponde a la Secretaría de Gestión Pública, tenemos que trabajar con ellos. Y además vamos articulando con otras... Para lo cual vamos a basarnos en varias cosas para efectos de hacer lo mejor posible. Y eso, creemos nosotros, va a servir para que la percepción que tengan los ciudadanos sobre la administración, sobre el Estado en general, comience a mejorar. Pero esa es una parte, digamos, porque creo que en este tema debemos nosotros segmentar las cosas. En primer lugar, como yo siempre lo digo, no podemos generalizar que todos los funcionarios públicos o todos los servidores públicos son corruptos ni son, digamos, ineficientes. Claro, que es un recurso muy a la mano, ¿no? Si no, digamos, son grupos organizados a veces, o la mayoría de veces organizados, o grupos que simplemente por miedo, por algo, por otra razón, no quieren realizar las cosas adecuadamente. Pero hay un contingente de todos los regímenes laborales, 276, K, 7, 8, que están tratando de hacer las cosas bien. Y obviamente, los otros les impiden a veces hacer esto. Entonces, creo que hay que segmentar porque tenemos que trabajar de manera distinta el asunto. A unos, incentivarlos a que sigan en el camino que están haciendo, y a otros sí, sacarlos. ¿Pero cómo identificas a los corruptos? Digamos, en cada entidad se sabe dónde está el problema. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Entonces, hay dos factores. O uno, no puedo hacerlo, si no tengo las facultades para poder romper eso. O no quiero. O no quiero. Entonces, creo que además hay que hacer esa diferenciación. Porque en una hay que darle herramientas, instrumentos, acompañarlo, defensa legal, y al otro hay que sacarlo. El que no quiere cambiar las cosas, obviamente, tiene que salir. Entonces, y no quiere, obviamente, porque es más complicado o porque también está metido en el tema. ¿Y qué pasa con los políticos? ¿Qué cuota de complicación le meten los políticos? Porque una de las cosas, por ejemplo, que vemos en el interior del país, en los diferentes niveles de gobierno, es que hay mucha interferencia de las fuerzas políticas para poner a su gente, para quitar a su gente, para quitar al enemigo, para intervenir con los medios de comunicación. Digamos que se maneja, y esto es algo que lo sabemos todos, lo sabe también la gente en cada uno de sus lugares, pero de eso no se habla nada, y reedita permanentemente un círculo vicioso de corrupción y de manejo discrecional. ¿Cómo hacemos ahí? Una de las cosas que estamos tratando de hacer nosotros en ese tema es cómo implementamos la meritocracia. Que creo que eso significa... Es una gran palabreja, pero... En buena cuenta, justamente, excluir a aquellos que entran únicamente porque no tienen la confianza, o sea, tienen únicamente la confianza, pero no necesariamente el perfil para hacerlo. Estamos haciendo dos cosas que creo que son importantes, y esto en el marco del nuevo servicio civil. El modelo que estamos tratando de que se apruebe la norma cuando la presentemos, en ese momento estamos discutiendo lo del Poder Ejecutivo, tiene dos cosas importantísimas. La primera es que todo ascenso, toda movilización al interior del Estado sea por concurso. El ingreso sea por concurso. Entonces... Pero ahí los primeros que tienen que atracar son los congresistas, que son los que tienen que dar la ley. Sin lugar a dudas. ¡Qué terror! Y tendrán que hacerlo, pero creo que es la exigencia que estamos teniendo como ciudadanos y como Estado. Yo creo que ahí el Poder Ciudadano tiene un rol que cumplir. Sin lugar a dudas. Y la segunda cosa muy importante es limitación del tema de los que son de confianza. Pero los de confianza tienen que además cumplir con el perfil. O sea, no es que a mi amigo que me ayudó en las elecciones, que me hizo la campaña, lo pongo de gerente. El gerente necesita cierto perfil y para cumplir ese perfil, digamos, puedo colocar a mi amigo ciertamente en un 5% como máximo, pero tiene que cumplir un perfil. Sí, porque también es importante, si entras a la función pública y te vas a encontrar con un montón de lobos y de tiburones y ratones, tener algunas personas de tu confianza. Sin lugar a dudas, pero que esas personas de confianza tengan el perfil necesario para poder desarrollar el puesto. Porque si no, no tiene lo que vamos a hacer políticamente, es desastroso y para la ciudadanía también es desastroso porque no se va a cumplir. Es repetir, quizá, ¿no? Exactamente. Juan Carlos, qué excelente me parece. Son buenas noticias. Esperamos que termine de discutir rápidamente con el Ejecutivo este tipo de cosas. Esperamos que tengas presupuesto para hacer todos los cambios que necesitas y esperamos que nos vayas informando porque la información es clave para que nosotros podamos ir ayudándolos y también monitoreando a ver qué pasa con la función pública. Porque si hay uno de los problemas serios en nuestro país es justamente que tenemos un Estado todavía sobornable y ojalá que esto cambie con lo que están haciendo ustedes. Mil gracias. ¿Hay algo que quieras añadir? No, digamos, señalar que hay un involucramiento de todos, del Poder Ejecutivo en este nuevo servicio civil, digamos, y especialmente el Ministerio de Economía, con lo cual están garantizando que podamos hacer los cambios que tengamos que hacer. Y dos, obviamente, para hacer esto necesitamos de ustedes y de toda la sociedad civil a efectos de poder hacer algo que efectivamente haga un cambio cultural y un cambio real en beneficio de los ciudadanos. Excelente, excelente, excelente. Cuenta con nosotros. Gracias. 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 Gracias.